Esta tarde, fuentes nos confirman que han encontrado al bebé de Marlena Ochoa, 19 años de edad, quien desapareció lamentablemente embarazada, pero aún no se sabe dónde está ella. Jorge de Santiago está en vivo desde el Hospital Christ con todos los detalles de la condición de salud del bebé. Muy buenas tardes, Jorge. Hernán, ese bebé en estos momentos se encuentra luchando por su vida justo en el hospital detrás de mí. A estas horas ya sabemos poco o mucho sobre este bebé. Escuchen. Mucho antes de que Marlena Ochoa diera luz, su bebé ya tenía nombre y apellido. Yavani Yadel López y su fecha de nacimiento estaba pautada para el 5 de mayo, pero ahora ese bebé está luchando por su vida. El bebé, según dicen fuentes cercanas a la familia. Ayer se confirmó que ese bebé es el de Marlene. Desafortunadamente el bebé no está saludable, el niño está en críticas condiciones. Y debe ser por la condición en que el niño vino a dar a luz, porque anteriormente el niño estaba, cuando estaba en el vientre de su madre, el niño estaba saludable. Llegó a este mundo el 23 de abril, mismo día que Marlene desapareció. A través de la pastora Jacobita y de Cecilia García, quienes dicen estar en contacto con la familia de Marlene, ese bebé nació en una casa, cerca de la calle 77 Place y la Pulaski. Vecinos del área aseguran que el 23 de abril vieron a una mujer recibiendo primeros auxilios en esa cuadra, pero no era Marlene. La mujer, la vecina salió y, oh, tuve mi bebé y estaba como sangriada de la cintura para arriba. Y así se quedó y luego ya se fue al hospital. Y luego mi suegra le mandó un mensaje, ¿cómo está el bebé? Y luego dijo, oh, le están haciendo unos exámenes porque se me hace que no está bien. Giovanni Yadel López hoy sigue en el hospital y sobre su poco tiempo en este mundo es poco lo que se conoce. El bebé tiene desde el día 23 de abril allí en cuidado intensivo y ayer lo vieron los abuelitos y el papá Giovanni y pues dicen que es una ternura poder ver a su nieto que tanto esperábamos que naciera, ¿verdad? Y fuentes cercanas a la familia de Marlene nos confirman que en estos momentos la madre de Marlene se está enfocando en la salud del menor y no va a dar entrevistas en las siguientes horas. Soy Jorge de Santiago. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Jorge, muchísimas gracias por toda esa información. Buenas tardes. Buenas tardes.